¿Para la mona esta? ¿Con el magnate? ¿Le gusta mi carro y la dejamos? ¡Sí! ¡Y se cae! Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy, la segunda parte del simulador de vida, chicos Recuerdan que nos habíamos quedado con la novia interesada y tenemos ya 23 años. Bueno, chicos, vamos a continuar con esto. Ah, bueno, miren esto era lo que había pasado Llega ahí un magnate con mucho dinero y un carrazo. ¿Y qué pasa chicos que nuestra novia ahí nos deja tirados en la calle? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Lloramos o buscamos un trabajo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos levantamos y buscamos un trabajo chicos, para tener más dinero que ese magnate. Vas a ver cómo te vas a arrepentir, amiga Venga, chicos, vamos a darle con todo Hemos tomado una buena decisión porque ha festejado, ¿eh? Ya tenemos ahora, ¿cuántos años? 25 años, chicos Muy, muy bien. Vamos a ver qué pasa. ¿Llegamos a nuestro trabajo o qué? Oh Llegamos con el gerente, chicos Le llevamos una taza de café Ay, ay, ay Espero que no se nos caiga, chicos Ok, la gerente es mujer Ok, se lo vamos a dejar ¿Le gustó? ¡No le gustó! ¡Nos tiró la taza en la cara! ¿Qué hacemos, chicos? Dice que si le pegamos o que si limpiamos el desastre Chicos, ninguna es correcta O sea, no deberíamos limpiar porque ella lo tiró, pero bueno Tampoco le vamos a pegar, ¿no? Obviamente no Vamos a ponernos a limpiar, chicos Ni modo No, ¿qué? Nos está pisoteando Pero, ¿qué juego es este? No me... ¿Y por qué festejas? No, chicos Esto está muy mal Esto está muy mal Qué fea vida de este amigo Hemos tomado malas decisiones al parecer No, no me lo creo, chicos 27 años ya 27 años de puras malas decisiones Y no sé qué estamos haciendo ahora Vamos a averiguar Oh, 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 oh Estamos buscando comprar un carro, chicos ¿Cuál compramos? ¿El azul o el blanco? El azul es algo agresivo Tiene por ahí Tiene un tiburón dibujado y toda la cosa Y el blanco Es como el que tenía El que nos quitó a la novia Chicos, vámonos por el blanco Yo creo Espero que sea buena decisión Nos fuimos por el lado derecho A ver si fue buena decisión, chicos Agarrar el coche blanco Espero que sí Ahí vamos manejando Vamos manejando, chicos Y vean quién va Y vean quién va Palamona esta Con el magnate Le gusta mi carro Y la dejamos Sí Y se cae Qué bueno Qué bueno Eso le pasa Qué bueno, chicos Muy, muy bien Fue buena decisión Agarrar ese coche Y ahora cuidado Que podemos tomar Para un lado Para otro Nos hemos quedado Sin trabajo A los 33 años O no sé cuántos años tiene Y ahora estamos pidiendo Una monedita Yo no sé Qué ha pasado, chicos Pero La policía Ahora la policía Está cerca de nosotros Y no nos va a dejar Que estemos pidiendo dinero No puede ser Dice que es ilegal Pedir dinero Ahí en esa calle Y no nos va a dejar Que estamos arrestados Pero qué ¿Hola? Y ahora ¿Por qué estamos arrestados? Ni modo, chicos Nos vamos A la cárcel Qué fea vida De este amigo Qué fea vida De este amigo La verdad Todo mal Todo mal Siguiente nivel Y ya Está En prisión No me lo creo En prisión Pero Qué locura Esto Esto sí parece Una serie Completamente A ver Vamos a ver Qué pasa, chicos A ver Con quién Nos ponen En la celda De seguro Va a ser Con un maleante De los más malos Que hay Nos piden Elegir Un uniforme Vamos a elegir El Pues yo digo Que el naranja ¿No? Ahí está Y le gustó El uniforme ¿Qué te pasa Amigo? Deberías estar triste Pues ahí Estamos ya Con nuestro traje En la prisión Ya estamos En la zona Ahí donde Hacen ejercicio Pero estamos Un poco tristes Llega Un padre Ah Es el padre De la iglesia Nos irá A reconocer Fue el que vimos Cuando estábamos Niños O algo así A ver Vamos a ver Para qué Nos puede ayudar Ok El padre Va a hablar Ahí con el Con el guardia O algo Ah No va a hablar Con nosotros Ok El guardia Nos abrió Vamos a hablar Con el padre Chicos A ver si nos ayuda A ser buenas personas Vean Vean Estamos siendo Buenas personas Ok Creo que podemos Salir de la cárcel Acaba de encontrar Algo Encontró Como que un Un desarmador Encontró O algo así No Vean Oh Muy bien No Chicos Ya sé Qué va a pasar Se va a querer Escapar No Ay amigo Este fue el capítulo De las malas decisiones Definitivamente Le va a ir bastante mal A este amigo A ver Ya sabemos Ya sabemos Qué va a hacer Va a intentar Abrirle Pues ya Ni modo Vamos a ver Qué le pasa Al amigo Chicos Este juego Qué es Nos está haciendo Que escapemos De la cárcel Ni siquiera Nos dio opción Pero bueno A ver Vamos a ver En qué termina La historia Ya Abrió la celda Ay Si se emociona Y le baila Qué No creo Que sea tan fácil Te van a atrapar Ahí Pero bueno Nos van a poner A decidir A ver Yo digo que derecha Porque soy derecho Vámonos A ver si funciona Ahí va Ahí va Ahí va Nos van a ver Nos van a ver Le va a ir muy mal No era buena idea escaparse No es buena idea No Jefe Jefe chicos No era buena idea Entonces era por la izquierda A ver Vamos a ver Si es cierto Ah Vean Ahí estaba la puerta Súper rápido Ya está en la parte de atrás Ahí encontró una alcantarilla Y se va a ir por ahí Como quiera No nos dejaba tomar otra decisión Igual se iba a escapar El hoyo ese es negro Pero qué pasa Nos va a llevar al espacio A dónde vamos a salir Cómo salta Ahí va por las alcantarillas Pero Pero como han pasado varios años Si voy por las alcantarillas Que se acaba de bajar Este juego está bastante mal diseñado Pero bueno Ahí va Ahí va Ahí va Para arriba Ha salido por la parte de arriba Chicos Y ahora El desierto Ah y no Y no lleva ni agua Amigo De seguro ni sabías Que estabas encerrado En una cárcel En el desierto No chicos Qué mal Hemos encontrado Algunas personas Que están ahí Haciendo una fogata Vamos a ver Si nos quieren ayudar O algo Ok Le estamos explicando La situación Que si nos pueden ayudar Son gente del desierto Y tienen sus camellos No sé Como que quieren dinero O algo Le explicamos Que no tenemos nada Nos dan chance De dormir ahí Una noche Pero ni agüita Ni agüita Nos dieron Nivel 40 Madre mía 40 años ya Estamos dormidos ahí Vamos a ver A ver si no nos despiertan Nos despertamos un poco Temprano O tarde Vamos a averiguarlo Chicos Se está estirando El amigo Como si tuviera tiempo Exploramos ahí O nos vamos a casa Yo ya me quiero ir Para la casa ¿Qué? ¿Qué voy a andar explorando? Vámonos A ver Año 42 Chicos Estamos a punto De ver Qué ha pasado Después de tantos años Y que ya pudimos salir De la cárcel Pero imagino Que nos están buscando O algo ¿No? Vean esa casota Que acabamos de ver No me digan Que ahí está la novia Esa La interesada Chicos Ah no Es nuestra casa ¿O qué? A ver Chicos Llegamos A ver ¿Qué pasa? No hay nadie En esa casa Creo que vamos A llegar ahí ¿O qué? No estoy entendiendo Ah no Chicos Dos personas Han muerto De esa casa Y es la casa De nosotros No es cierto F chicos ¿Qué ha pasado? Ay ya ni me acordaba De eso ¿Es en serio? No Pero qué Qué triste historia A ver Vamos adentro Vamos adentro A ver qué Qué está pasando Tenemos que averiguar Tal vez sea mentira Y tal vez fueron Fueron algunas mascotas O algo Que están ahí ¿No? A ver chicos No puede terminar Tan mal esta historia No puede terminar Tan mal esta historia Espero que no A ver Vamos a averiguarlo Llegamos Estamos buscando Por toda la casa No chicos Está solo No puede ser En serio Llegó la policía Nos tienen rodeados No me lo creo No me lo creo Nos fueron a buscar Rápidamente Ahí a la casa Es que fue mala idea Regresar a la casa Pues chicos Hasta que voy a dejar El video del día de hoy Nos ha atrapado La policía De nuevo Hay que ver Qué es lo que pasa Al parecer Tenemos que elegir En vez de entrar A la casa Irnos Pero yo quería averiguar Si está la familia Ahí Y al parecer No estaba Chicos Ustedes creen Que su familia Ya no está O simplemente Andaran en el supermercado Y las tumbas Esas Tal vez son De algunas mascotas O algo así Yo espero Que así sea Chicos Porque no quiero Que la historia Esté tan triste Pero bueno Chicos Hasta que voy a dejar El video del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarme Un buen like No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Recomiendenme juegos Para móvil Aquí abajito Los que más les gusten Bueno chicos No me enrollo más Ya saben que los quiero Un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy Voy